Hola que tal, mi nombre es de Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana donde el día de hoy te traigo un flash informativo con lo que está pasando en el género el día de hoy vamos a hablar de bastante material que está próximo a salir y otro que se acaba de estrenar de algunos artistas como Virlán García, Los Tucanes de Tijuana, Tercer Elemento, Jorge Santa Cruz y más artistas si te interesa este tema te invito a que te quedes conmigo pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video Comenzamos con algo sobre Virlán García y es que se encuentra preparando un nuevo disco Virlán y su equipo están trabajando en un material titulado Corridos de mi Infancia que como su nombre lo dice pues va a estar plagado de corridos clásicos del gusto de Virlán este álbum en particular me parece interesante porque se sale del estilo que siempre ha manejado va a dejar las guitarras con tuba de lado por un momento y al parecer va a grabar con bajo quinto, acordeón y tololoche dándole un estilo norteño clásico este disco pinta para ser de esos que los escuchas y de repente te empieza a dar sed otro dato interesante es que como Virlán García es un cantautor en sus materiales discográficos nos tiene acostumbrados a canciones inéditas y este va a ser el primer álbum que saca de covers tú pláticame que opinas ahí abajo en la caja de comentarios si lo esperas, si no lo esperas, que opinas del cambio de estilo y pues te dejo con un pequeño avance y continuamos estando moliendo caña en su ranchito querido buscaban a Balthazar para llevarlo al presidio eran buenos cazadores con experiencia en judío un venado lampareado es difícil de cazar aunque le pongan trampa y en experiencia en rincar se quedaron con las ganas, se esperó a Balthazar Giovanni Cadena por su parte también se encuentra preparando nuevo material está en el estudio preparando algo nuevo y pues creo que él es como el caso contrario de Virlán porque su disco pasado titulado Antología era una recopilación de covers y a lo que tuve la oportunidad de platicar con él cuando lo entrevisté me comentó que para después de Antología iba a venir más cargado de inéditas igual te dejo con una muestra y volvemos de show business brincamos a la compañía Master Q Music que para los que no saben es la compañía de los tucanes de Tijuana a tucanes hace tiempo se les venció el contrato con Universal y decidieron continuar como independientes teniendo su propia compañía Master Q Music y pues estos señorones de la música norteña se encuentran preparando el video oficial de su tema Parrandeando Parrandeando me paso la vida Parrandeando me siento feliz no hemos podido ver tanto material en redes sociales pero es un hecho que ya está en producción siguiendo con esta compañía Tapi Quintero, hijo de Mario, el vocalista de los tucanes hace poco estrenó su álbum titulado Estudio B un disco norteño que les recomiendo que den una checada porque trae un poquito de todo, cumbias Si, me fui de parranda y ando contentito canciones cortavenas de veras yo pensaba que teníamos algo corridos me detienen estatales en un gran operativo que más quieren nos vamos con Jorge Santa Cruz que nos dio un avance de lo que viene en su próximo material titulado Renacido que le queda bastante bien el título porque su carrera estuvo pagada un rato pero ahora volvió con la compañía Los Cabrera Music creo que en otro video ya habíamos hablado de los Cabrera Music es una compañía de Giovanni Cabrera que maneja a un par de grupos literal un par porque pues nada más maneja dos maneja a Jorge Santa Cruz y a Revolver Cannabis que por cierto su video de cuento chino ya tiene más de 5 millones de reproducciones que buenos memes salen de ese video pues te dejo con este avance que nos dio Jorge su material y platícame ya en los comentarios que te pareció crees que venga con todo para su regreso o como lo ves Viene un dueto de Lenin Ramírez con Tercer Elemento hace tiempo Lenin mostró un avance de un corrido de su autoría cargado a la línea de corridos verdes llamado Rolling One y ahora tenemos la noticia de que se va a estrenar a dueto con Tercer Elemento que pues son conocidos por el corrido Fire Up que es de la misma línea creo que será algo curioso escuchar la combinación de la voz de Lenin Ramírez con la voz de Christopher Nava pero pues solo nos queda esperar a que se estrene El de la guitarra está terminando su nuevo disco ya hemos podido ver algunos avances al parecer va a regrabar algunos de los corridos que ya le pegaron y va a agregar algunos nuevos y entre esto que hemos podido ver se encuentra un dueto con Legado 7 tenemos una entrevista pendiente con este muchacho muchos de ustedes me la han pedido ya me la confirmó pero lamentablemente no hemos podido coincidir en los tiempos los dejo con un avance de lo que viene de Legado con el de la guitarra y volvemos Raza quiero hacer una aclaración o una corrección de algo que dije en el último video de noticias y se trata sobre el tema del hijo de Gerardo Ortiz en ese video yo comenté que no se trataba de su hijo sino de su sobrino pero al parecer por declaraciones más recientes de Gerardo si es su hijo la razón por la que yo comenté esto es que me basé en información publicada por Univision en su portal web es más les voy a mostrar la captura del portal y les voy a dejar el enlace por si lo quieren checar pero pues según las declaraciones de Gerardo si es su hijo entonces pues reconozco el error me dejé llevar por una fuente que pues pensé que era confiable bueno está muy bonita la verdad feliz tratando de ser el mejor padre y pues tratando de seguir haciendo lo que más me gusta no es fácil hacer las dos partes pero aquí estamos para confesar al público antes de cerrar el video les quiero comentar que Fontes está haciendo un concurso en su canal de YouTube les voy a dejar el enlace ahí abajo en los comentarios para que vayan el vato está rifando una guitarra ahí en el video explica claramente cuáles son las bases para ganarse la guitarra entonces pues si quieren participar vayan al canal de Fontes y chequen su video bueno espero que te haya gustado el video voy a tratar de traer noticias más seguido al canal si te gustó por favor regálame un me gusta un like un pulgar arriba y si quieres seguir a tanto de lo que pasa en el género en este mundo el regional mexicano en este mundo el norteño si es reña y banda suscríbete al canal y activa la campanita que te sale de un lado para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video y no te pierdas de nada aquí tenemos noticias entrevistas datos curiosos tops videos de memes un montón de cosas todo relacionado con el regional mexicano no te vayas sin dejarme tu opinión ahí abajo en la caja de comentarios que material esperas más cual te da igual cual crees que va a estar más perrón o en general que opinas de estas notas gracias por ver y pues no me queda más que decirte que ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!